Continuamos con los trabajos junto a Policía, nada más que por primera vez se hizo un fin de semana, fundamentalmente el domingo, que a las 17 horas esta vez empezamos. Y bueno, se hizo un control móvil junto con algunos controles fijos, pero lo que fue destacable, digamos, es la intervención de tanto el móvil policial como el móvil nuestro de seguridad vial, haciendo, digamos, el trabajo difícil de dar con las motos fundamentalmente sin patente, con escape ruidoso, mal estacionados los vehículos, digamos, la idea fue interceptar en cierto sentido este tipo de vehículos y bueno, por suerte se han hecho muy buenos operativos con secuestros de por medio y con infracciones también el día domingo. Y bueno, después del día lunes también hemos hecho operativos y el día de ayer, donde se siguen secuestrando motos lamentablemente, ayer se han secuestrado cuatro también. Así que bueno, esperamos que desde la comunidad se entienda un poco hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y por ahí se reduzca un poco esta cantidad de secuestros, ¿no es cierto? Sí, es una época difícil porque comienzan a proliferar muchas motos, ya pasó la época fría, donde se contiene un poco todo esto. ¿Han tenido fugas, intentos de fugas, malos tratos, escapar de los controles? Sí, sí, constantemente. Justamente por eso es que se solicitó la colaboración de policía permanentemente o por lo menos que se organicen controles en conjunto para evitar estas situaciones y para que el control realmente tenga su efectividad, ¿no es cierto? Bien, las infracciones de tránsito más comunes son el no uso del casco, el mal estacionamiento, después también específicamente en lo que es parada de ómnibus obstrucción de rampas de discapacitados y lo que manifestó Federico, que es no llevar la documentación pertinente encima, sea en documentación papel o sea en la aplicación que manifestó. Siempre se habla mucho y en muchos municipios donde, bueno, se notó que se usa mucho el casco y que no hay tantas infracciones, es decir, ponemos mano dura, pero a veces el tema de la mano dura no es tan fácil. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se actúa en consecuencia? En conjunto con, en este caso, el área de seguridad ciudadana, como en otras áreas que estamos trabajando desde la justicia administrativa de faltas, hemos adoptado ciertas medidas con órdenes de secuestro en virtud de las facultades que le otorga al juzgado de faltas la ordenanza vigente, en las motocicletas de las personas que reincidan en la infracción del no uso del casco. Justamente, tengamos en cuenta que es una infracción grave, la obligatoriedad del uso colocado y atado es lo que dice la ordenanza vigente y es lo que corresponde hacer. Y es, lamentablemente, la infracción más común que acá se presenta. Entonces, justamente en acción conjunta, hemos decidido, como política municipal, que ante la tercera reincidencia de la infracción del no uso del casco, desde la justicia administrativa de faltas, se dicta la orden de secuestro de la motocicleta utilizada para la comisión de la falta. Bueno, esto es parte, como le digo, de la política de Estado y esperamos tener el acompañamiento de la gente, porque lo que queremos remarcar es que cuando uno adquiere el hábito, es más fácil cumplir, estar en regla, que en infracción realmente. Llevar el casco, las luces, el espejo, la patente, la documentación pertinente, no sólo por uno mismo como conductor, sino también para con los terceros con los que nos podemos cruzar en las vías de tránsito de la ciudad. Hay mucha queja porque nunca somos culpables. O sea, siempre nos parece que el que se equivoca es el inspector o que puso lo que no corresponde. Inclusive hay escenas hasta violentas, podemos decir, con los empleados, con ustedes aquí. Sí, es cierto. La realidad es que en un área la gente no viene gustosa cuando tiene un acta de infracción para sanear la cuestión, sea para pagar la multa, sea con pago voluntario, pagar en cuotas cuando les llega una sentencia o de contado. Lo cierto es que tratamos de explicarle qué dicen las ordenanzas vigentes como para que no vuelva a reincidir y también justamente en lo que es tránsito, que es lo que usualmente llega acá. Porque no nos olvidemos que la justicia administrativa de faltas recibe actas de todas las áreas municipales. Ahora, la que más cantidad, más flujo de actas tienes es tránsito. Entonces tratamos de instruir a la gente en cómo debe ser la conducción para evitar la reincidencia. Pero bueno, una vez que la falta está constatada, si presenta un descargo pero asimismo no logra desvirtuar lo que dice el inspector, que da plena fe de lo que constata, la sanción se aplica.